Vi que me transferiste la mitad del real o de Sofie. Le había encantado. ¿Verdad? Ahora pago uno del profe Baird. No, tranquilo. Yo lo hago. Mi cuenta no me cobra posesión. Ya después arreglamos. ¡Mamí! ¡Mamor! ¿Lista para celebrar tu cumple? Dile a papá que venga. ¿No quieres venir con nosotras? Empecemos de cero. Nueva cuenta digital BBVA. Con cero mantenimiento y cero comisiones. BBVA. BBVA.